Y vemos también cómo, pues, las fuerzas, ¿no?, las llamadas corcholatas que hoy representan, a mi parecer, pues, los tres o cuatro grupos más fuertes, más importantes que existen dentro de Morena, pues, están abocando, ¿no?, a apoyar a estas corcholatas, ¿no? Sabemos que, pues, han estado haciendo viajes tanto al Estado de México, obviamente, conforme a lo que les permite la ley, ¿no? Y además han estado haciendo una serie de comentarios de apoyo a quienes son las corcholatas de Morena. Muy interesante este tema que se vio con las declaraciones de la doctora Claudia en Coahuila, ¿ves? ¿Quisieras comentarnos algo al respecto? Pues, mira, más bien yo lo que tenía, lo que había visto es que Mario Delgado hizo un llamado en específico a las corcholatas porque dijo que, pues, muchos ya estaban encarregados en, pues, en esta aspiración individual, pero que para llegar a dos mil veinticuatro teníamos que pasar por dos mil veintitrés, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que es cierto, tenemos estas elecciones ya a la vuelta de la esquina, y ayer incluso también el dirigente de Morena hizo, pues, dio sus agradecimientos en específico a Claudia Sheinbaum, a Adán Hernández, y también, pues, creo que Gerardo Noroña han estado acompañando en estos procesos en Coahuila y en el Estado de México. Sin embargo, pues, hizo un llamado para Marcelo Ebrard, ¿no? Porque hemos visto que ha estado presionando ahí a la dirigencia nacional de Morena para que defina las reglas porque supuestamente ya va a renunciar en junio, es lo que dicen. A mí me parece que están adelantando, están queriendo adelantar muchísimo el proceso, pero no solo eso, sino que están dejando un proyecto porque, a final de cuentas, estos cargos que tiene cada uno son encargos que les dio el presidente López Obrador. Y además, me parece que no están en igualdad de condiciones porque tanto como Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, pues, tienen cargos de elección popular, es decir, que fueron votados, no se pueden ir y dejar todo votado, irse por la puerta de atrás, como sí hizo Ricardo Mejía Verdeja, ¿verdad? Que se fue en busca de esta aspiración individual. Me parece que es algo que se tiene que revisar, que sí se tienen que definir los lineamientos, pero sobre todo, pues, Mario Delgado hacía este llamado para que las corcholatas, pues, fueran a apoyar en los procesos, ¿no? Que es de lo que hemos hablado muchas veces, que es lo que importa, que es este proceso de cuarta transformación, que se le tiene que dar seguimiento, que se tiene que garantizar, y bueno, ya después vemos ahí estas aspiraciones individuales, ¿no? Y hemos visto que, pues, la maestra está ahí arrastrando en el Estado de México, que encabeza todas las encuestas frente a Alejandra del Moral, pero también, pues, hemos visto que ahí Armando Guadiana, pues, representa este cambio y representa el sacar al PRI durante este gobierno que ha durado ya casi 100 años de robos y saqueos. Pero cuéntanos, Cam, respecto a estas declaraciones de la jefa Claudia Sheinbaum, porque la verdad es que yo no he sabido qué fue lo que dijo. Sí, pues, justamente le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum conforme, o bueno, con respecto a lo que está sucediendo en Coahuila, ¿no? Lo hemos platicado aquí, hubo una división entre los aspirantes a la candidatura a la gubernatura por Morena, y bueno, pues, la doctora Claudia reiteró, ¿no?, que el apoyo, pues, es directamente a Armando Guadiana por ser, pues, el abanderado del partido político Morena, ¿no? Y bueno, pues, hizo un comentario severo en contra de, pues, aquellos personajes, en este caso refiriéndose particularmente a Mejía Verdeja, pues, que decidieron dejar el partido político y buscar otra fuerza que los pudiera poner como candidatos a la gubernatura, ¿no? Y además, bueno, pues, que, como bien dices, ves, pues, que dejaron su espacio dentro del gobierno de México. Entonces, en ese sentido, el apoyo de la doctora Claudia, ya lo mencionó, es directamente con el candidato de Morena, Armando Guadiana, por ser, pues, el personaje que fue elegido dentro de estas encuestas por la gente de Coahuila, ¿no?, un personaje que, bueno, ya lo mencionábamos hace unos días, le tocó hacer campaña para la gubernatura desde 2017, me parece, desde que empezó el movimiento de la Cuarta Transformación, pues, él, pues, pudo hacer esta campaña, conoce bien el territorio, es un personaje que además le tocó hacer campaña para ser senador de la República, y, bueno, pues, a diferencia de quizá otros personajes que no estuvieron en ese momento en el territorio de Coahuila, es el motivo por el que ganó la encuesta interna para la gubernatura de Coahuila. Ahora, muy interesante porque además, pues, ya Mejía Verdeja le contestó, ¿no?, y a pesar de que fue, pues, muy respetuoso con la doctora Claudia, señaló que es una mujer a la que admira por el compromiso, por las convicciones que tienen, sí dijo que, pues, en este momento no estaba de acuerdo, ¿no?, porque había habido, pues, el discurso que tiene Mejía Verdeja, el discurso de que fue impuesto Armando Guadiana, y finalmente con el que justifica, pues, su salida del proyecto de la Cuarta Transformación, del proyecto de Morena. Interesante también que al final de este, pues, de este pequeño discurso que hace en respuesta a la doctora Claudia Sheinbaum, será un comunicado que hace aproximadamente unos cinco o diez minutos, cierra no hablando, para empezar, no menciona al presidente López Obrador en ningún momento de la nota de voz, se ve que hay ahí una molestia, un coraje que tiene con el presidente de la República, sino que además, en lugar de hablar del proyecto de la Cuarta Transformación, de un proyecto, pues, de bienestar, de la mano, pues, de quienes han sido los personajes que han construido, pues, este cambio de régimen a nivel nacional, menciona él, termina cerrando con un comentario, pues, religioso, ¿no?, con un comentario que busca, pues, decir que Dios está con ellos a pesar de lo que se ha buscado hacer, pues, con esta usurpación dentro de Morena para la candidatura al gobierno de Coahuila. Creo que es muy interesante ver, pues, la respuesta de este personaje que ha decidido, pues, romper con Morena y que, bueno, vemos realmente en las encuestas que, si no fuera, ¿no?, porque ese personaje se bajó, pues, realmente habría una mucho mayor competitividad para Morena, suponiendo, como bien dices, que las personas que están decidiendo votarlos o preferirlos a nivel individual, pues, tuvieran la misma decisión si estuvieran aliados, ¿no? Vemos ahora que están divididos, pues, los partidos de la coalición y que, bueno, si todos estos fueran juntos, pues, realmente veríamos cómo Morena, pues, va, este, a la par o encabezando las encuestas rumbo a las elecciones que vienen y, bueno, frente al candidato, en este caso, del PRI, ¿no?, que, pues, ha estado apuntalando en las últimas encuestas. Totalmente. Pues, la verdad es que lo que hemos visto es que hay, pues, sí, este, cierta unidad ahí entre las corzolatas en Morena, que también, pues, hemos visto o han querido mencionar algunas fricciones, sin embargo, pues, creo que lo que ha prevalecido, pues, es esto, al menos en Coahuila, vimos que muchos de los actores políticos, veíamos ahí a Antonio Castro, que ahora está, pues, postulándose para diputado, a nuestro querido Diego del Bosque, sumar estos esfuerzos, creo que incluso Luis Fernando y Salazar, que también quería ser candidato, pues, se adhiere en un principio a esta campaña de Armando Guadiana, que fue quien ganó la encuesta, y pues, realmente, pues, eso, ¿no?, articularse en cuanto a un proyecto, más allá de las, pues, aspiraciones individuales que pudieran tener, que es un tema que ya habíamos, pues, comentaba en algunos otros programas, aquí también con Eder Guevara.